Si me ven, me atacarán. No os olvidéis de alimentar a mi león. Si tiene hambre, vosotros seréis. ¿Qué has disparatado en mis planes? Los ocultos jamás permitirán que la orden de los antiguos se expanda. Entonces es cierto. Los ocultos sí existen. ¡Ja, ja, ja! ¡Prosperamos! Extraño. Perseguimos los mismos objetivos. Paz y orden. Aún así, nuestras ideas sobrevivirán. Podrás matarte, pero no podrás. Todos. César creó una orden fuerte. Antes de que tu cobarde esposa la guiarase por respaldas. ¡Nuestro poder arde en las sombras! Nosotros creamos esas sombras. ¡Y los ocultos te entierren! ¡Anubis te espera! Debo contárselo a Amunet. Le alegrará. ¡Qué dañes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tendrán paz hasta que los romanos envíen a otro general No tiene fin Hay que lograr que los ocultos prevalezcan como la orden Hay un problema Más inmediato Camila La gente lo considera un dios Glorifican sus acciones Lucha por la libertad del pueblo Hemos sido testigos de una masacre Hablé con los aldeanos Ha habido muchas masacres más En todas las ocasiones ¿Hace eso a propósito? Esta táctica crea mártires para la causa Las familias ansían vengarse de los romanos ¿Su plan era provocar una carnicería para reclutar más rebeldes? Lo ha hecho en varias ocasiones Está gestando una rebelión a un precio terrible ¿Qué es un amigo? Recuerda que Cleopatra era más que una amiga Confiaba mucho en ella Tú Me hiciste ver miedo Debo hablar con ella Me sorprenden las acciones de Camila ¿Encabeza la rebelión para conseguir poder personal? No lo creo Creo que tiene tantas ganas de que la rebelión triunfe Que no ve el precio que está pagando Ve a los aldeanos como mártires No cree que no tengan más opción Y la táctica ha salido bien La usará cuando los romanos envíen a otro general ¿Qué tal tu vida en Roma? Es un lugar maravilloso Lleno de intriga, engaño y corrupción La ciudad perfecta para un oculto Esperaba que me hablase sobre el vino El vino está muy bien Deberías visitarme alguna vez Lo probarás Yo podría hacerlo Ahora que Rufio ha caído También lo hará Roma Vivan los ocultos Que nos han librado del yugo de los romanos Eres un joven terrible, ¿no? Ven, soldadito Vamos a reírnos un rato No tengo motivos para reír Claro Esto es muy serio Y vuestro líder Gamilat está cazando cerca del oasis Honrar a mi padre Lo mataron los romanos ¡Зanchamentos, cortos comunes! ¡izado sin 80%! ¡Zanchamentos, cortos comunes! ¡Bajak! ¿A qué viene esto? Has provocado masacres. Han muerto muchos inocentes. He expuesto la crueldad vil de los romanos. Esos mártires han animado a muchos guerreros a continuar la lucha. ¿Mártires? Es la vida de unos aldeanos en comparación con la libertad para todos. ¿La vida de unos cuantos aldeanos? No tuvieron ninguna elección. ¡Bajak, no seas absurdo! Luchamos por la misma causa. No. ¿A qué? Solo un chavos. Así sé. Serás el marco de fin. Está la libertad y está la vida de los inocentes. Ambas deben pesar lo mismo en la balanza. Ahora mi corazón descansará en la balanza de Alubis. Tu corazón late con fuerza a favor de la causa. Siempre hay que proteger a los inocentes. Mi interés brilló como el sol ante mis ojos, cegándome. Has hecho lo correcto. Acepto esta muerte. Acepto esta muerte. Y que los ocultos perduren hasta el fin del tiempo. El más grande de los líderes. Gávila. Ha muerto. Y su historia vive en los guerreros del Sinaí. Podría matar a un millón de tiranos con su aliento. Una flecha divina. El gran Gávila. Ya no está. Destrozamos sus sueños. Que tengan héroes. Los ocultos han caído en el olvido. Saquemos provecho de ellos. Su muerte nos será muy útil. No vas mártir, sin secreto. Eh. Hemos hecho bien. Si. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No hablaré de héroes. Hablaré de disciplina y de perseverancia. Amunet es una mentora de esta hermana. Nuestra voluntad no descansar. Y nuestras hojas no descansarán. Nuestra voluntad 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 no descansarán. Encontraré a Osorkon. Nuestra voluntad no descansarán. Nuestra voluntad no descansarán.